¿Qué? No, espérate, espérate, que te subas al carro ¿Qué es esto? Es un secuestro, súbete, te das caso, no, no quiero ir Esto es un secuestro, ya lo sabes, no me veas Si me miras a la cara, hoy mismo te petateas Haz todo lo que digo y nos llevaremos bien Pero recuerda que traigo una fusca también No te hagas el valiente y hagas cosas raras Recuerda que puedo dispararte a la cara Ponte esta capucha y no veas lo que hacemos Y si tratas de quitártela, te mataremos Ok, entiendo, haré todo lo que pidas Y pagaré el monto con la cifra que me pidas Sobre la capucha, ni siquiera trataré de quitármela En eso mucho caso sí te haré Qué bueno que esa es la decisión que tomas Más tarde te traeré algo para que comas Te quedas en esta cama hasta que paguen fianza Por lo tanto, no te tomen mucha confianza Porque ya sabes que te tengo en mi mano Y si tratas de escapar, te matará mi hermano Hasta que tu gente pague, te daré tu libertad Espero que tu gente tenga el dinero pa' pagar Ahora me toca a mí decirte la verdad El que yo esté aquí no es simple casualidad El que yo esté aquí todo es un plan perfecto El Dios del cielo lo tiene todo cubierto Yo no tengo miedo por lo que vaya a pasar Sé que el Dios del cielo conmigo siempre va a estar Y tienes que entender que todo es un plan Para hablarte de Jesús y alejarte de Satán ¿De qué me hablas? Realmente no te entiendo Te acabo de secuestrar y te noto muy contento En los demás secuestros están paniqueados No comen ni hablan, se sienten acabados Pero tú eres diferente Te brilla la cara, aunque eres negro El brillo no se te acaba Aunque tienes la capucha El brillo no se te extingue en la cara Felicidad es lo que se distingue Sí, tengo mucha felicidad Porque un mensaje de perdón es lo que te voy a dar Jesucristo te ama aunque tú no lo creas Y siempre te ha cuidado aunque tú no lo veas No es cierto, es pura falsedad He hecho cosas malas, ni me ha de recordar En la vida la verdad no me he portado bien He sido un desastre y en fracaso también La verdad, siento que no tengo perdón He sido despojado, ya no tengo salvación Como te lo dije, ni me ha de recordar Hace mucho tiempo que él me dejó de amar Lo que dices no es verdad Él murió por ti en la cruz Para que no te pierdas y puedas ver la luz Aunque tú no lo ves Él siempre está a tu lado Aunque tú no lo ves Él por ti siempre ha luchado Desde que naciste Él ha visto tu aflicción Y sabe claramente cuál es tu situación Y créeme, de luchar por ti no se ha vencido Porque él sabe que tu caso no es un caso perdido Lo que dices me lo dices Porque no sabes quién soy No conoces mi pasado Ni tampoco a dónde voy He pecado fuertemente Hasta he matado No sabes el número de ancianos que he maltratado La gente a mí me teme Porque cargo la pistola a un lado del celular Por si me habla la persona que me manda Y me dice qué hacer Y hablando de la cárcel Allí no debo caer No sabes cuánta gente ha secuestrado como a ti Y mira, el destino me ha traído hasta aquí He secuestrado a más cristianos Pero nadie me ha hablado Eres el primero que me habla De los que he secuestrado No sé por qué será Lo mejor es por temor Pero tú te atreviste Y me hablaste de tu Dios Y me dices que me ama No te lo puedo creer A ver, dime otras cosas Pa' poderme convencer Lo que hiciste ya pasó Y no se puede borrar Pero de aquí en adelante Existe mucha gente que está atada Está atada en su pecado Está atada en su pecado Subtítulos por el canal Y ya está atada en su pecado Y ya está atada en su pecado Y ya está atada en su pecado Gracias por ver el video